Hola y bienvenidos fans de Villagames, soy Leviatoria y estamos aquí en Resident Evil 2 Continuando, donde lo dejamos No fastidies Que esto sigue siendo parte del episodio 1 No Eso significa que en realidad he jugado menos Osea, en realidad no me he pasado solo el episodio 1 Eso es un problema, significa que el episodio 1 se ha quedado más corto de lo que Ah, da igual Entonces este episodio Debería contener esta parte Y bueno, tenemos esto Esta parte y la siguiente Esta cosa se asemeja mucho a los cadáveres de la playa Ya no hay más Vale Esto por aquí Esto por aquí Y esta es la munición que vale Oh, no puedo llevar más No, debería ser fácil de hacer esto Bastante rápido Adiós Increíble No vas a venir Parker Me lo constantemente hay que usar esto Porque tiene un montón de cositas Es bastante rápido cambiarlo Es lo cual se agradece un montón Es una munición de pistola Pero nada que Te dan demasiada Teniendo en cuenta que no hay ningún bicho aquí Pero vale Supongo que en el futuro lo agradece O sea, el cabrito No, no, no No analizo bien la animación de muerte Hay que encontrar cositas Las cositas son importantes Ah, no hay más Bueno, a veces hay más Pero no puedo cogerla Porque estoy a rebosar de munición Luego ya Igual Esto de Que la munición sobre Pasará Está bien al principio Está bastante gracioso Luego pasa Todo pasa Siempre pasa Está cerrado Y no hay marca de un ancla La llave del ancla Está cerrado Oh El peor bicho del juego Sí, sí No te miento El peor bicho del juego ¡Bumba! Qué curiosamente Podrías haberla salvado Me cago en la leche Podrías haberla salvado Porque ha llegado hace nada Si hubiera sido Un pelín más rápida Hubiera sobrevivido Y nos hubiera ahorrado Nos hubiera ahorrado Una de problemas Haber llegado 12 minutos antes ¿Qué 12 minutos? Un minuto Un objeto ¿Muerto? Muerda Bueno, la cabeza Se hace daño crítico Obviamente Encontré a una superviviente Pero las Bows Las han hecho trizas ¿Quién era? Estoy intentando Averiguarlo Qué pechugas Llave, camarote, estipulación Parker No he averiguado nada Sobre la mujer Pero sí he encontrado Una llave Ah, vale El mapa ha molado un montón Esto es un horror De entender Pero mola un montonazo O sea, es un horror De entender Dónde estás y tal Sobre todo cuando tienes El mapa entero El barco entero Pero Pero oye No parece que la tripulación Tiene que ser A una organización ¿Qué organización? Me pregunto Podría Encerrar a una chica Vale Ahora va a hacer falta munición Eso sí Oh, no Aunque parezca que no apunto Estoy apuntando Quiero intentar darle la cabeza Todas las veces que pueda No hace falta más No voy a analizar Al bicho Cuando esté vivo Todas las veces Porque eso es un verdadero coñazo Pero Siempre que me acuerde Siempre que necesite Un empujoncito extra De Aquí no había Pensaba que aquí había Oh, ¿ves? ¿Ves cómo había? Perfecto Perfecto Una granada Más munición Más munición Más munición Ojo, que asco No hay nada más seguro No solo esos tres objetos Ni una huella Ni nada Ah, bueno Supongo que si eres realmente malo Y disparas al azar Pues Necesitas toda esta munición ¿No? Ah, no No es esta Es verdad Donde vamos es donde está Oh, Dios Que susto Tengo cinco hierbas verdes Pero no No sé cómo usarlas El caso es que me acordaba Que había un bicho aquí Ah, pues disparamente has caminado hacia atrás Eso está perfecto Sin penalización de De puntería Como digo siempre A estas alturas todavía no sé Si me habré pasado el Resident Evil 2 o no Porque no depende de mí Depende de mi dinero Y no tengo dinero Así que Sí, sé que en Instangaming Y tal, está por 35 euros Pero El diseño del bicho Siempre me ha malo un montón El de los O-O-C Ahora se llaman estos Se llaman O-O-C Literalmente U-C O algo así O-O-C Madre mía Se me cae sin munición Tanto que presumía Estoy sin ya Aún no sé cómo curarme En algún momento Espero que alguien me lo diga Para no tener que mirarlo En En los controles Que si ya hace falta lo mío Ay, Dios Qué susto Vamos Tenemos que ayudar a Chris A menos este parque Estaba cortito O sea, en el otro episodio Hubiese quedado mucho mejor Pero ¿Quién construyó un maniquí De un señor Sentado? ¿Qué es esto? Beltro Genial La cadera El flujo de gas Que tiene que haber entrado Para que con una puerta abierta Os Os caigáis al suelo Tiene que ser bastante gordo ¿Sabes? Desde mi punto de vista De ingeniero químico Ya era hora De que supiera la verdad Señorita Valentine Oh, Dios El drama Tanchón Vale, y este es el final Del episodio 1 Vale Vamos a hacer el episodio 2 Entero también Y ya está Creo que no es muy largo Y si es muy largo Pues no pasa nada Un episodio 1 1, 1, 2 1, 3 Y total Pero generalmente Tienen solo 1 1, 1, 2 El único que tiene 1, 3 Es este Creo Vale Vamos a guardar Tiene un guarda automático Y ahora siguiente Y episodio 2 Tengo que ver Este Esta Cuando vea esta pantalla Terminaré el episodio Para que sea Episodio 1 Anteriormente En Resident Evil Oh, Dios Me acuerdo de esto Que era una subnormal Y la cuna Te hacen un resumen ¿Puedo saltarlo? Sí Es que te hacen un resumen De lo que acabamos de ver Así que no Hace falta Episodio 2 Misterio doble ¿Quién y cómo? Somewhere in Nevada Empieza a nadarse De hostias Esa referencia Está bastante bien ¿Qué ganas De usar un rifle Es el mejor arma El modeado de Acri de Acri Se parece un montón Al de Resident Evil 5 Llevo una escopeta A ver si está llevando Dos armas Mira eso Mira eso Mira eso Mira eso Aquí es cuando empiezo A no enterrarme A no enterrarme De las cosas Porque Dicen Han perdido El contacto De Chris y Jessica En mitad del mar Chris y Jessica Están en Un lugar Completamente ajeno Al mar Como es una montaña nevada ¿Acaso no sabéis Dónde están vuestros agentes? Una mierda De sistema De todo No sabéis Dónde están vuestros agentes O sea En el mar Se han perdido En el mar No están ni cerca En el mar Se guarda el porcentaje Es difícil decirlo Aunque me cuesta creer Que sobrevivieran A Terragrigia Oh no Pero entonces No debería hacer esto Porque entonces No se me van a Se me va Voy a perder Esas hierbas Si se guarda El porcentaje Pero no las hierbas Voy a encontrar Plan de vuelo El manifiesto Debería darnos Una pista Comunista Comunista Veamos Se dirigían hacia El aeropuerto De Balcón En Maki Si es ahí donde están Esta mina Debería conducirnos allí Lo siento Uno aquí No puedo descubrir nada más Es hora de ponerse en marcha Sin una llave No va a funcionar Da mucha munición El modo normal O sea No es complicado Pero Lo recuerdo Justamente Ahí está Tenías que hacerle la carga De la zona ¿Tú crees? Si Puedes analizar lobos Desde luego No es la mejor idea ¿Crees que están infectados? ¿Decís algunas cosas A veces Que yo que sé ¿El avión transportaba estas cosas? Eso parece ¿Verdad? Entonces Beltro ha vuelto De entre los muertos Sí Y tenemos que detenerlo Antes de que alguien Resulte herido Debería usar la escopeta No se ha movido ¿Qué pasa el mapa? ¿Por qué no se mueve conmigo? ¿Han muerto? Oye O no No son muy listos Oh señor Esto me lo da un montón Es una granada Pero O sea Los bichos van a ella Y luego explota What? La leche Cárgate Jessica Tienes munición infinita Para algo Algún día Aprenderé a curarme O me pasaré el juego Sin curarme Ojalá Ojalá en un segundo Estaría bastante divertido De pronto ser un Super amo De esto Pasar el juego Sin curarme Solo porque no sé Pero no es tan enfadado Pero no están enfadados Jill y Chris En absoluto O sea Eso es porque hay una Una de las mayores tonterías De este juego Que nunca entenderé Es la mini relación De que a esta Le pone bastante Chris ¿Vale? Dejamos todo así Le gusta bastante Quiere darle batari Así que Tiene unas tijeras Chris ¿Por qué vas a unas tijeras? Eh Sí Que le apetece Rollito Entonces Jill está todo el rato O sea Jessica está todo el rato Siendo una pesada Uy ¿Cómo me curo? Vea mía ¿Cómo curarme? Porque si no Va a ser un problema Esto Confirmación de teclado Confirmación de teclado Usar y ver una tabulación Usar y ver una tabulación ¿Qué controles es ese? Tabulación No me he curado con tabulación En mi vida Bueno y sin tal tal Además No Ni te tomas la hierba Ni nada Bueno Cuánto Que dice Lleva 60 balas Jolega Vala para allá Sí La IA Se ve Fortísimo Atraída Hacia los señuelos Bows En plan Se tiran como locos Ala Mira Te lo dicen Por fin Por fin me lo han dicho Cuando realmente estaba Al borde de la muerte Me dicen Cómo usar la hierba Por favor Por favor Esica niña ¿Qué haces aquí abajo? ¿Tenéis una posición De superventaja? Uy Que viene en casa Por favor Por favor Por favor ¿Ya? Gracias Tu ayuda Tu ayuda ha sido muy útil Para levantarme De este sitio Obviamente Lo único que necesitaba Para Ahí me equivoco yo Lo único que necesitaba Para Uy Qué pesada eres Es muy pesada Lo siento Las comparaciones Es muy pesada Es muy pesada Sí O sea Realmente Tu ayuda era Que me dieras la manita Madre mía Jessica Es lo peor Sí Esto termina ya Esto es muy cortito Los episodios más adelante Son más largos De momento Son muy cortitos ¿Por qué lleva tijeras? Es que es lo que me estás Aprendiendo más Esa es su guarida ¿Por qué lleva tijeras? Cris ¿Qué va a cortar Con unas tijeras Que no puede cortar Con un cuchillo táctico? Tiene nieve en la barbita Estamos en el aeropuerto Balcón en Maki Pero es que no sé En qué momento Es que no sé En qué momento Dice Dicen Cris Jessica Ida a la A la zona de Nevada De no sé qué Hacer lo que sea Y van Y de pronto Hemos perdido La Pero Hemos perdido Las coordenadas De 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 Cris Y Jessica Allá en En Siberia Donde le hemos dicho Nosotros que vayan No O sea Al contrario No, no, no O sea Si Estáis en Os mandamos a Siberia Y de pronto Hemos perdido Las localizaciones Donde En el mitad del mar ¿Eh? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Mitad del mar? ¿Tú crees? ¿Seguro? Sí, 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 sí Pues ¿Y ahora qué hacemos? Pues Manda allí la Cris A mitad del mar No donde estaban antes A mitad del mar Y ya está Es lo que no entiendo Bien de todo esto Y sí, luego Sí, alguien nos ha dado Las coordenadas equivocadas Pero, tío Yo qué sé Si alguien nos ha dado Las coordenadas equivocadas A lo mejor Sois muy poco inteligentes O no sabéis Dónde están vuestros agentes Lo cual es todavía peor Esta es la parte más mansión De este juego De hecho, este juego La demo de este juego Empezaba con esto No tengo pistolas ¿Dónde estás? No lo sé Una habitación En alguna parte del barco Maldición Os he desgraciado Os he llevado todas mis armas ¿Puedes contactar con la... Desde cuando la estática Va de derecha a izquierda Creo que las comunicaciones Están cortadas Deberíamos reagruparnos Sí, esta es la parte más mansión Del barco El barco en realidad O sea, el juego Es lineal Se le ha desgraciado bien Porque es lineal En el sentido de que Referencias En el sentido de que En cada capítulo Eso puedes ir a una zona Tampoco Pues que puedes hacer Esta, no hay más Ah, solo era por la referencia Ah, esto está aquí Esto estaba en la bañera Segurísimo antes Esto de que estuviera en el váter Me suena a cero ¿Eh? Yo ahora estoy en tiempo roto Así no meten reflejos Eh... ¡Oh, Dios! Utilizado de espacio En el momento adecuado Justo antes de que ataque Al enemigo Para esquivar el ataque Ah, va Ah, le he hecho el 8 mal Hay que esquivarle Hay que esquivarle Ha dicho espacio Que puedo usar espacio ¿No? Ya está Ese está muerto ya Ah, no tengo que hacer nada Me suena que tenía que hacer algo En la... Sí, en la 3D Sí hay que hacer algo seguro Bueno, esto sí Te digo Muy complicado esto también Ah, ha sobrevivido Pensaba que simplemente se moría Y ya está Está cerrado Lo que no haces es atravesar puertas Eso seguro Oh, fuck Ah, pero Déjame esquivar, hombre No me digas Haz lo que puedas para esquivar ¿Tú crees Que sin armas no puedo luchar? Esto es asqueroso Vete la mano, hombre Oh, fuck ¿Con qué se hace? O sea, me ha dicho Un momento Cago en la leche Ay, a ver Si aprendí a esquivar en Resident Evil 3 Voy a esquivar aquí Vaya que sí Voy a esquivar Caminar al giro rápido Apuntar Me utilizo Me acochino Recargar Usando una segunda Equipa Genesis Me voy a ampliar zoom Ah, y puedo hacer Ah, bueno Sería herva acción Cambio a principal Granada Te voy a arrepentir Te voy a arrepentir Te voy a arrepentir No hay pulsos Comunicarse Ven aquí Comunicarse Ah, esto es para online A ver, también es para Alganzar granada Enfriar Usar hierba Ah, no hay No hay botón de esquivar Te ha dicho con espacio ¿No? Ah, si puedo Puedo hacer así Ya Pero vale Ahí lo había dicho Con espacio Dame mis armas Más Ah, vale Pensaba por un momento Que ese tiro desaparecía Pero creo que no Más referencias Como siempre Alguien se ha dedicado A hacer este barco Exactamente igual Que en la mansión De Spencer Porque hay alguien Que se dedica A construir estas cosas Hay alguien que Hay en este mundo Los skate rooms Están a la orden del día Ah, vale Esas olas Me dan muy mala espina No hay olas Está completamente vacío El mal, por favor No mientas Ah, ya lo están Oh, vale Ya Se suponía Que no tenía que pasar esto He roto los scripts Del juego Si haces speedrunner En el modo fácil Esto es El juego es bastante cortil Ah Permiso Oh El salón De salón Cerrada Marcada un ancla Parker ¿Tú crees? ¿En serio? El baño inquietante En vuestras caras Es Gorribe Hay más criaturas Por aquí He encontrado esto ¿Crees que podemos utilizarlo? Oh Sí Puede funcionar Es un genio Parker ¿Dónde va esto? O sea Sí, muere Pero Bueno Bueno Ofa Bueno Ah, qué injusto Lo esquiva esta Bastante mal hecho Pero vale También es que no Tengo claro Qué botón es Cerrada Oh Piedad de personalización ¿Están aquí dentro? ¿Está? ¿Eso era todo lo que hacía falta? ¿Una super patada? Vale Puedes equipar o cambiar las armas En esta pantalla También puedes personalizar armas Si tienes piezas Cualquier arma que obtenga Sanidad de mano automática En esta pantalla Y F1 Para cambiar Pantalla Seleccionar Cambiar el equipamiento Vale Tengo daño más uno Entonces Hacemos esto Y le ponemos Daño más uno Y ya está Esto en el online Tiene sentido Aquí no Aquí hay muy pocas Piezas de personalización Para lo Para lo poco ¿Qué tal? Son municiones de pistola Eso Aquí hay muy poca Muy poca Muy pocos objetos De personalización Ahora contactamos Con el cuartel general Y les contamos Lo que ocurre Deberíamos poder hacerlo Desde el puente Vamos Parker 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 Ya Gracias ¿Qué pasa con ese tipo De la máscara antigas? ¿A qué juega? Al Doom Seguro Nada 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 Esto Si Al menos los cadáveres Eso que te llevas Esto sigue cerrado Si Ya volveremos No le puedo matar a esta gente Dios No era mi plan No Parker Caguna Oh Dios Te mando Parker Muere Este era el de explosión Así que estaba tocado Vale Algo más Por aquí Nada Toma A ti No sé si se ha funcionado Creo que no Porque solo venís a por mí Cabritos Y a Pueloto también Ala Ya está Oh es verdad Botánica Plantas medicinales Tercera edición Los humanos han usado plantas Para curar heridas O enfermedades Desde tiempos inmemoriales Un ejemplo de este tipo Son las plantas de montañas Autóctonas En la zona de Montañas Arclay La hierba de un verde intenso No solo es buena contra la fatica Sino que mejora el proceso natural De curación De forma que las heridas Sanan antes Tiene una función Que inmunización activa Que resulta muy útil Contra infecciones víricas Las aplicaciones médicas Son enormes Y ya se han empezado A hacer pruebas de campo Sería conveniente Que se ha prestigido De estas hierbas Para su protección Y a sus familias Mediante neurociente Amehaza bioterrorista Que buena excusa Para meter hierbas verdes En el barco Que intento hacer nada Yo esto Pues yo que se ¿Dónde tengo que ir ahora? Estoy yendo un poco A donde salga Pero Anda Nada más Creo que había otro bicho Por aquí Marca un timón ¿No? Un poco de munición Cerrado No tengo la llave De la ancla Vale Son Me quedé ahí Para atrás Cuando no te señala Un punto En el mapa Tiembla Esto es una granada Puede ser Granada de manos Un momento Ahí está Ahí está Ah, que ha entrado Otro A ver Algunos tienen la mano Más normalita Que otros Adición Este es el que se estaban comiendo O estaban chupando el suelo No sé Una de dos Por ahí está la escopeta Que tampoco vale para mucho Ahora mismo Ya está ¿En serio? ¿En serio? Pero si Pero si Tenía un montón De vida Todavía Ándale ¿Desde dónde Continúo? Tenía un montón De vida No me cuentes Rollos No sé Aquí al menos Ahora me he ido Adiós Espérate Esto mola Ajá Son golpes Gratis Vale Ya está Todo va bien No hay mucho Que decir De momento Que este tío Me la ha liado Bastante injusto Pero vale Oye Por favor Mierda Tampoco les puedes tirar El suelo Ni nada Por el estilo No caen Esto igual Aquí no hay nada Nada que pueda coger De momento Entiendo que estoy yendo A la puerta esa Donde hay un Un candado Que se podía romper Al principio Donde estaba yo En un inicio Adiós Esto es un horror Y hay dos Muy justo todo Para que Si haces el favor De entrar En la sala Por favor Los baños Bueno quizá Hay algo Ya está Eso es lo que había No me paso De gastar munición Para nada Ya lo he analizado Matar enemigos Solo vale Cuando Bastante injustos Están siendo En esta zona Por cierto Estoy sin munición No lo he dicho Es que el carrito Azado Cuando creas Que tienes mucha munición No la tienes Este es el que mate Voy a morir Nada Oh dios Una bala Tengo Me ha merecido La pena Para algo Solo para el coleccionable Este de la huella Yo sabía Que había algo Aquí Debería poder llegar Al puente Por aquí No quería gastar La bala Llave del timón Y nada más Al puente Me sonaba Que había alguien En un ascensor En un ascensor Hay alguien Seguro Que son las caminas Inferiores Ah vale Esta es la puerta Que estaba cerrada Ya está Nada más Chachi ¿Te imaginas? Ya no está el ascensor Alguien lo ha usado Puente Aquí he terminado La demo Puede ser Me suena Aquí no O sea En la siguiente zona En la que vamos Queda poco ya De este episodio Ni siquiera hemos hecho Una hora Es que Ajá Alguien ha estado aquí He dejado cadenas Sin modelar Más cosas Más cosas Más Más nada Más nada Más escopeta Más nada Y más nada Perfecto Jope Ahora tengo ganas De jugar Pero no voy a poder Tengo que ir a comer Y luego a estudiar Estoy en el puente Estoy en el puente Que rollos No me quería acercar Porque Digo A ver si me va A saltar la secuencia El sistema de comunicaciones No funciona No ha hablado ¿Verdad? Si Esto Y se ha callado Si Alguien ha petado Nuestro barquito Oh no El joker Madre mía Pero Este tío No lo tengo Tío Oh no No los ha matado Vale Pues así Terminamos Resident Evil Episodio 2 Misterio doble ¿Cuál es el misterio doble? Solo lo único es ¿Qué está pasando? Es un misterio general Se dice Ah He muerto una vez Ok Pues ha ido bien Ala Ahora sí que sí Vamos a terminar aquí Con una nota de Ah Seguramente Me ha ido 25 minutos Esto Más los otros del anterior Que no ha sido nada Así que Lo que digo Que este juego Se puede hacer cortito Ala Bueno Haré más episodios Supongo Más episodios Lo que duren Pues siempre Episodio a episodio Aunque sea 2, 1 y 2 O sea N1 N NM N M más 1 Siendo N el número Que sí Que un salvatore Hasta la próxima Adiós